Y esta organización es compartida con el Ayuntamiento de Puebla. Yo agradezco al Ayuntamiento de Puebla, agradezco al alcalde su disposición de tener entendimientos y colaboración en todos los aspectos de esta feria. Gracias, Eduardo, porque podemos trabajar juntos en cosas tan importantes por el bien de nuestra gente, de la gente del municipio y yo de la gente de todo el Estado, porque también es una feria, es una feria de todo el Estado este evento. Hay que cuidarlo mucho. Gracias, presidente municipal, por estar acá. Gracias por la ayuda que nos estás brindando como persona, como autoridad municipal, como equipo de trabajo en esta ciudad y en este municipio. Adelante, presidente estimado. Gracias, muchas gracias, gobernador. En verdad, un gusto estar aquí contigo. Por supuesto, saludo a los secretarios y a los medios de comunicación. Y no tienes nada que agradecer, gobernador. La verdad es que lo hacemos con muchísimo gusto. Coincidimos contigo en varios puntos, dos de ellos fundamentales en este gran arranque. Es en verdad un arranque espectacular, la gente muy contenta. Grandes espectáculos, los stands de primera, la verdad que encontrar productores, ganaderos, comerciantes, productos de mezcal, café, artesanías de todas las regiones de Puebla. Además, con esas ganas también de los empresarios de servir y atender a los asistentes, en verdad llena de alegría. Coincido, gobernador, que es un momento de alegría para todos, para Puebla. Y para mí es un gran gusto colaborar contigo y con tu equipo para hacer esto posible en beneficio de las poblanas y de los poblanos que se merecen, después de estos dos años de esta difícil pandemia, se merecen salir, disfrutar, convivir en familia y por supuesto, además promover la reactivación económica y el consumo local con nuestros propios productores de todo el interior del Estado y por supuesto después la capital.